Una gran fiesta para celebrar el Día del Niño realizó la Municipalidad de Parral en la Plaza de Armas de la Comuna. La actividad, que se hizo en la tarde del sábado, reunió a más de 2.000 personas donde los asistentes pudieron disfrutar de un espectáculo en vivo con la animación del parralino y ex bacán Javier Castillo. ¿La amarraron así nomás? ¿Su nombre? Evelyn. Evelyn. ¿Qué le pasó a usted? La amarraron también. Uy, pero se dejan amarrar así tan fácil ustedes. Bien, por favor. Jimena, corra usted un poquito para acá porque hay dos encargadas de poder rescatarlas a ustedes y que son sus hijas. Así es. El por qué ustedes están acá celebrando el Día del Niño. Bien, sus hijas tendrán que encontrar en estas plataformas que tenemos acá, estas peceras, ¿cierto? Llenas de espuma, hay muchas llaves pero solo dos correctas. Así es, solo dos llaves correctas. ¿Qué van a tener que hacer sus hijas? Que las invito a pasar acá rápidamente a este escenario. Chicas, pasen por acá. Acá, acá un segundo antes. Por favor, vengan por acá. Venga aquí, amiga. ¿Su nombre? Francisca. Francisca. ¿Cuántos años tienes tú? Diez. Diez añitos. Ok. Y acá, amiga, usted. ¿Cuál es su nombre? Tatiana. Tatiana. ¿Cuántos años? Diez. Diez. ¿Te gustaría llevarte una tablet? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Estoy seguro que sí. Así que bien. Ustedes, chicas, tendrán que correr. Apenas comience la música. Correr a cada una de sus, por supuesto, peceras llenas de espuma. Encontrar una llave y venir rápidamente de su mamá y probar las llaves. ¿Ok? Tienen que probarle los dos candados porque tienen que liberar los dos candados para ganar este concurso. La primera hija que encuentra la llave de los dos candados se lleva la espectacular tablet. Es así de simple. ¿Están listas, chicas? ¿Entendió todo? ¿Se lo explico de nuevo? No. Ok. ¿Usted entendió todo? ¿Se lo explico de nuevo? Ok. Entonces, preparaos que esto comienza desde ahora ya. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Torra, torra! ¡Búsquen la llave! ¡Búsquenla! ¡Eso es! Oye, ¿pero qué es por dónde está quedando eso? ¡Sáquenla! Espectacular. Tablet para ti en este Día del Niño. ¡Qué felicidad más grande, ¿no? Sí. ¿Algo dijeras decir, Tatiana? No. ¡No! Ok, una mujer de pocas palabras, pero muy feliz. En esta celebración participaron parcularias decorando el escenario. Personal de desarrollo comunitario pintando caritas, además de un grupo paralino, que confecciona volantines, los que están agrupados y quisieron enseñarte su arte, además de regalar a los más pequeños. ¡Buenos, buevos! 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 Asimismo, los niños pudieron disfrutar de juegos inflables, camas elásticas, paseos con los bomberos, cabritas y colaciones. Todo en forma gratuita, además de la instalación de un rincón infantil. organizado por la Biblioteca Municipal. Creo que se iba a hacer un día de festejos con motivo de celebrar el Día del Niño. Le pedí que lo incorporara dentro del programa con el objeto de que los niños se acercaran a los libros de tal forma que nosotros queríamos bajar el rincón, que en estos momentos lo tenemos suspendido porque está en momentos de que se está arreglando por el problema de algunas goteas, y ponerlo al servicio de los niños. Así que lo aceptó y aquí estamos. Hemos tenido bastante público, los chicos están fascinados, los papás están entusiasmados para poder hacer de ellos unos buenos lectores a futuro. Esta fiesta también fue una buena opción de venta para algunos, entre ellos los carritos coblederos, que vendieron todo el stock con el que contaban. Se realizó un balance positivo de la actividad valorando la convocatoria, en la que no se lamentaron accidentes ni mayores emergencias.